No es invento mío que todas las noches a Dios yo le pido Que me concedas si es posible un siglo más estar contigo No es invento mío que tenga enfadadas a mis amistades De tanto que yo les platico de ti hasta me piden que me callen No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche esté pensando en ti Y hasta asociativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada Pues me haces feliz con una simple mirada No es invento mío que mis manos tiemblen cuando sienten tus manos Que es un privilegio que me digas te amo Yo en mi corazón tu nombre llevo grabado No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche esté pensando en ti Y hasta asociativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada Pues me haces feliz con una simple mirada No es invento mío que mis manos tiemblen cuando sienten tus manos Que es un privilegio que me digas te amo Que en mi corazón tu nombre llevo grabado No es invento mío que mis manos tiemblen cuando sienten tus manos